Buenas noches. Bien, bien, ¿cómo estamos? Bien, también. Un gusto, maestro, que nos acompañe en esta ocasión. Gracias, gracias. Mucho gusto. Pues, si quieren, vamos arrancando la charla. Ya el maestro nos va a acompañar hoy con Agüita. Yo ya tengo mezcalito justo del maestro mexicano que acaba de producir. Y, Isabel, también nos acompañe con mezcalito. Sí, un mezcal también. Ahí estamos, perfecto. Pues, vamos iniciando esta charla. Bienvenido, maestro. Gracias por acompañarnos. Siéntase muy cómodo, relajado en esta charla de amigos, y, pues, disfrute la plática, maestro. Sí, sí. Vamos a comenzar primero para que se presente, que nos platique un poquito, pues, qué es lo que hace, cuánto tiempo tiene que inició, este, con la producción de mezcal y, pues, un poco del palenque también. Bueno, pues, este, yo tengo, este, actualmente 23 años. Está bien joven, maestro. Sí, este, bueno, pues, este, como sabe, muchas veces decidimos conjuntarnos muy, a una temprana edad. Entonces, yo fui uno de esos, ¿no? Que decidió, este, hacerme señor a la temprana. Entonces, viene el tema del trabajo. Me toca entrar los 15 años a la rañilería, 15, 15 y medio, a la rañilería. No me gusta. Un día llega una misma y me dice, ya sabes qué, hay chamba por acá. Y le digo, ¿de qué? Y me dice, del mezcal. Y le digo, ¡ay! Para mí, a esa edad, yo llevé una vida muy acelerada. Entonces, para mí, este, yo era fanático a los mezcales de Minas, a mis 15 años. El mezcal, la locura, fue uno de mis inicios. De señor Ángeles. Viene, llego a trabajar ahí como a los 16 años, este, aquí a Tileño Mezcal, en la comunidad de San Martín del Cajete. Entonces, me abren las puertas, me dicen, mira, el maestro mezcalero de San Baltasar de la Vila, un saludo. No me ve, pero un saludo grande para él, que tuvo la paciencia y tuvo el cariño al enseñarme, al decirme, ¿sabes qué? Aquí se hace esto, aquí se hace el otro, mira, todo. Paso a paso, como si yo fuera un hijo de él, me trató. Nunca me regañó, siempre me dijo, mira, así se trabaja este maguey, así se trabaja el otro. Entonces, yo duré seis años en esa fábrica de mezcal, es donde me formé. También por ahí, este, mi patrón, se llamó, este, Elías Ángeles. Él, 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 él me acogió y gracias a él también aprendí mucho, porque, pues, él me ponía a un maestro muy excelente, de muchos años. Entonces, gracias a ellos, este, yo logré aprender en esos, en esos seis años. Fue un poco difícil, porque las desveladas, el trabajo, es muy pesado, pero, pues, ya tener una familia tiene uno que buscar un oficio. Entonces, dicen que para poder encontrar un oficio, tienes que encontrar algo que te guste, porque entonces no va a ser trabajo. Entonces, con tres, eso, yo estoy feliz, porque, pues, yo me siento contento cuando llega el maguey, cuando hay que ir a cortarlo, cuando, o sea, todo el proceso. Entonces, yo me siento muy, muy, muy feliz. Entonces, es ahí donde yo empiezo, porque, pues, mi familia no es mi escalera, yo soy el primer, el primer hombre en mi familia que inicia esto. Todo por, digamos, un ejemplo, por un trabajo que yo me gustó desde el momento que me dijeron, oye, ¿quieres entrar? Ah, le entro, a ver, ¿qué onda? Ya que empezó a sentir, y dice, mi patrón, ¿quieres sentir lo que es la chinga? Sí. Quedaba yo a destilar, a destilar los chiches, todo esto. Era muy pesado, porque no duermes en una fábrica grande, cuando destilas más de 10 mil, 11 mil, 15 mil litros al mes, no, no duermes, porque es muy, es muy, muy pesado estar destilando. Con dos alambuques, al otro día moler, a picar maguey, cuando sientes ya llegó el maguey, otra vez hay que volver a hornear, destapar el horno, o sea que, uff, es un trabajo muy, muy grande y muy hermoso, ¿eh? Es muy, muy pesado, pero es muy hermoso. Es una experiencia única de Oaxaca. Ya paso seis años ahí con este, con Elías Ángeles, y yo le digo, no, pues mira este, y un día le digo, mira, ¿sabes qué? La verdad de Elías, pues, yo ya no quiero estar aquí, le digo este, yo creo que voy a hacer mi fábrica, le digo, aunque sea una olla voy a comprar, le digo, pero ya voy a trabajar en mi casa, en mi pueblo hay maguey, y me dijo mi patrón, no, pues qué bueno, muchas felicidades, y me da gusto que pongas, y le digo, no, pues sí, le digo gracias, y hasta ahorita yo con él tenemos una amistad súper, ¿no? Este, lo saludo, me saluda, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Bien, ¿qué tal? ¿Qué estás haciendo? No, estoy bajando maguey, estoy aquí, estoy allá, y me siento feliz, ¿no? Y yo me siento muy agradecido, porque, pues, gracias a él también, porque yo no sabía nada, yo era un chamaco, ¿no? Que empecé de cero, y ahorita, pues, gracias a él, soy independiente, tal vez no saco los mismos litros que él, pero, este, ya estoy sacando unos doscientos por mes, y yo con eso me siento feliz, y me siento contento, es mi oficio, yo soy mi propio patrón, soy el propio chalán, y todo. Qué inicio. Y cómo fue el proceso de tener este arranque, ese inicio, sí, sí recibió apoyo también por parte de la familia, y cómo fue como el paso a paso de decir, ay, pues, ya me o independizo, y pues también luego la familia, pues, está así como de que, pues, si funciona o no funciona, o sea, hay muchas como expectativas que al final no sabemos qué es lo que va a suceder, me da curiosidad, este, pues, a ver cómo fue ese proceso desde el inicio. Pues, en esos primeros dos años, yo le dije a mi mamá, le digo, me decía mi mamá, yo llegaba nomás los domingos a dejar el dinero, a descansar y a irme, porque en la noche ya hay que, hay que resacar o hay que tapar el horno. Entonces, me decía mi mamá, estás loco, hijo, ¿para qué trabajas tanto? Le digo, no, pues, es que me gusta, estoy feliz en el palenque, estoy feliz en la fábrica, yo me siento cómodo ahí, estoy con mi patrón, escuchando música, me duermo en el petate, estoy escuchando el chorrito que está cayendo del cinche, ya, o sea, el cerebro, es toda una programación, te programas, en una hora, en una hora, tengo una ánfora de chiche, abres los ojos y vuelves otra vez, y entonces me decía, no, estás loco, hijo, hasta bajé de peso ahí en esa fábrica, porque estaba yo muy pesado, pesaba yo como 100 kilos, 120, y bajé 30 kilos, por el trabajo, o sea, me pude, y entonces le dije a mi mamá, le digo, no, pues yo quiero tener una fábrica, me dice, estás loco, tú, dice, ¿cómo vas a hacer eso? Se necesita mucho dinero, le digo, no, entonces viene y me ignora, ¿no? Entonces yo tengo un hermano que él radica en la ciudad de México, y me dice, no manches, no, pues he sido, carnal, dice, mira, este, fue un junio, y me dice, mira carnal, yo en diciembre vengo, dice, y a ver, platicamos, dice, porque como que todavía no me creían que yo quería, este, tener una, una empresa, ¿no?, propia. Entonces viene y me dice, mira hermano, yo en diciembre vengo, y este, a como yo te vea, y como tú te esfuerces, yo te echo la mano, entonces viene y dice, no, pues vamos, compramos unos armas, compramos unos burtos de cemento, graba, por ahí yo le daba, este, talacha, unos, una guelagueza, aquí en Oaxaca, se mienta muchísimo la guelagueza. Bueno, los que no saben, este, que es una guelagueza, las personas que nos está viendo, este, ¿qué es, cómo, a qué le llaman ustedes guelagueza? Guelagueza, entonces, como juntos, que el amigo Juanito viene a mi casa un día a ayudarme a limpiar, y el otro fin de semana yo voy a ayudarle a su casa de la limpiar, es en forma de pago. Ah, ok. Y entonces, ya, este, ahí estaba un maestro albañil que se llamaba Juanito, el maestro Josué, me decía, ellos estaban haciendo su casa, y yo les digo, pues yo les ayudo, les digo, ayuda con el maestro Josué a pegar unos tabiques, ya él vino a, este, ayudarme a parar unos, unos castillos, este, ya el maestro Juan vino, el maestro Josué hizo unos castillos, lavando, y las cadenas, y yo le di Tokio, ya vino el maestro Juan, yo le ayudé a emperejar un terreno, y él vino aquí a la casa a hacer mi tanque, entonces viene mi suegro y ve el tema del mezcal, y mi suegro es muy, muy apasionado, muy apasionado al mezcal, a él le gusta tomarlo, reverlo, y entonces llega y me dice, no, pues hazte los adobes, entonces agarro yo y empiezo a hacer, empiezo, empiezo a cargar tierra, compro unos costales de, 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 de mula, de caballo, entonces me pongo, yo hago mi propia marca de adobe, me pongo a hacer mis adobes, fum, fum, compro mis láminas, hago mi techo, entonces cuando llega mi canal ya están los adobes, ya está todo en diciembre, cuando me dicen, no, pues qué chingón carnal que le estás esforzando tanto, en ti mismo, porque tú eres una familia y tienes que tener, entonces ahí es donde, donde yo resalto y digo, no, pues, sí, entonces llega en diciembre y dice mi hermano, pues mira, Carol, dice, este, en diciembre completa la mitad, dice, yo completo la mitad, puta, en ese mes estuve trabajando, aquí, por allá, en Palenque, entonces, este, para finales de diciembre logramos a completar el dinero para, para mi, mi, mi alambique que tengo ahorita. Y entonces, le digo, no, ya con eso, con eso lo hacemos, le digo. Entonces, por ahorita, para empezar, le digo, mi alambique, le digo, yo me pongo un rotoplaz, pum, lo corto, porque yo trabajo con tinas de plástico y me siento muy orgulloso, porque hay personas que tienen tinas de madera que, yo creo que sí me doy un buen, un buen tronque con ellos. ¿De cuántos litros es su alambique? Es de doscientos ochenta litros. Ok. Es, es importante y muy bonito todo ese proceso, porque, eh, con Juanito dijimos, vamos a hablar un poquito de los palenques de traspatio, que son, este, pues, los palenques familiares, eh, los que no tienen mucha producción, y en el caso, este, mío, acá en, yo soy del estado de Guanajuato, nosotros hacemos mezcal acá. Yo le decía que si yo estuviera en Oaxaca, pues, eh, también mi fábrica de mezcal sería un palenque de traspatio, porque es, es igual, es pequeño, este, tenemos poca producción, y, y quiero regresarme un poquito, eh, cuando mencionó que, que su mamá le dijo, pues, que estaba muy difícil, que se necesitaba mucho dinero, y yo quiero compartir eso, que a mí, mi mamá me dijo, pues, prácticamente me desanimó, me dijo ella, es que está muy difícil, eh, no vas a poder, me dice, me voy a morir, y nunca voy a ver tu marca de mezcal, porque yo, lo que pensaba era hacer una marca, ella ya tenía haciendo mezcal mucho tiempo, pero ella decía que, pues, era todo muy difícil, entonces, pues, yo sí quiero resaltar esto de que, de que sí se puede, de que es algo muy bonito y muy satisfactorio, porque cuando uno ya lo tiene, dice, no, pues, ahora, para adelante, ahora sí que no lo, lo difícil no es empezar, sino, eh, estar todos los días ahí, y ser constantes, entonces, pues, muchas felicidades, me, me gustó mucho escuchar eso. Sí, gracias. Sí, guay. Sí, ya, este, ya llegó la olla, llega mi suegro, él, él sabe pegar adobe, el maestro adobero, ahora le pegamos los adobes, al otro día colamos, pum, hago el hoyo, lo escargo, y digo, aquí soy, tenía yo dos, tres herramientas, agarro y las pereo, por maguey, tenía yo un amigo, y le digo, ¿qué onda? Él tenía tuish, aquí en mi compañero hay demasiados tuish, y le digo, ¿qué onda? Le digo, Armando, se llama, ¿qué onda, Armando? Le digo, en una borrachera, le digo, ¿qué onda? Te doy, este, una cortadora de madera y un esmeril, y tú me das todos tus tuish que tengas en los frenos. ¿Qué onda? Le digo, me das todo el tuish que tengas al lado de tus borrachitos. Sí, dice, agarro y pereo, ya un domingo fuimos a contarlo, contamos cuarenta y tantos tuish, y dice, otro de los vestidos tiene, ya lo fuimos a poner, y así fue como empezó todo. Pues le están mandando muchos comentarios, muchas felicitaciones, que es una chulada de historia, que usted es un excelente maestro y un excelente alumno, que tiene un excelente mezcal, entonces, pues, ahí tenemos varios, varios comentarios. Sí, ahí este, Antonio, son amigos míos. ¿Cuántas personas participan ahí en, en, pues, en la producción? Pues ahorita, este, gracias a Dios, este, dos, dos personas de mi pueblo, dos amigos, este, ya les llamó la atención, ya, este, ya van, ya, 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 ya aprenden a cortar el maguey, a saber qué maguey ya está de, está bueno, de cojollitos, a ver, calcada. ¿Ahorita solo destila en, en alambique de cobre o también en, en olla de barro? Este, ahorita solamente en alambique de cobre. En alambique de cobre, excelente. Me platicaba que había ido a cortar maguey. Sí. Y, 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 y estaba, ahí estaba cortando barril. Sí. Y que, es muy, este, le, o sea, lo llenó de ronchas, le irritó toda, toda la piel, todo, el bajar el, el maguey, de, para ponerle al burrito y de ahí bajarlo para acá. Sí, es, si es una friega. ¿Nos te voy a contar cómo, cómo es este proceso y lo difícil que es? Ah, pues, el, aquí el proceso es, el maguey está a una hora, hora y media de donde yo vivo, para empezar esto. Entonces, me tengo que levantar a las seis de la mañana, este, seis, cinco y media, este, por ahí, este, mi mujer, mi mamá me apoyan, haciendo montaco para otra persona que yo, yo llevo a cortar. Entonces, me apoyan, este, ya paso por mi burro, lo enfusto, le pongo todo lo que tenga que usar el burro. Sobre todo porque, este, pocas veces sabemos de las personas que iniciamos de cero y todo el proceso que vamos pasando en el camino. Ya uno ve la botella así y no ves todo lo que hay detrás, todo el trabajo que, que hay. Sí, y ya, este, volvemos. Sí. Este, por ahí, este, este, coma, este, por ahí, este, este, el amado que está comentando, él un día me acompañó el corte de maguey, por ahí se escribió todas las cosas y, este, ahí, él, él también tiene, este, él también por ahí, este, tiene su, su historia, porque, pues, él no sabe cortar maguey, no sabe sobre el trabajo, lo llevé, ahí está conectado él, él no me deja mentir, él es de otro pueblo muy lejano de por acá, entonces ya, este, lo llevé a cortar, se espinó, se le metió una espina entre su dedo, ya no quería trabajar, o sea que es muy, es muy, es un trabajo muy delicado, porque son, estás, estás trabajando con 100 espinas, cuando ya, ya tienes unos 20, 30 barrilitos, ya, este, se ponen los dos a repelar durante el día, llega a las 12, la una, estás repelando, a esa hora te pones a comer, echas un taco en el cerro, sigue repelando, este, si no logras sacar, hay que, hay que ponerse un, una meta, ¿no? Es decir, hoy, hoy corto 400 kilos, hoy corto 300 kilos, para completar lo de mi tapado, y como los magueyes no están cerca, uno está aquí, otro a 100 metros, otro a 50, o sea, los silvestres siempre están separados, es muy difícil de, de agarrarlo así como si fuera el agave tequilero, que nomás llegas a tumbar y a pelar, y ya, vamos, lo sube el carro, no, aquí lo tumbas, lo tienes que juntar, se lo echas al burro, lo sacas hasta donde salga el carro, entonces, en eso de que se lo estás poniendo al burro, el maguey te lo pegas todo en el pecho, en los brazos, que siempre estás sudando, que al ratito ya te hiciste así, ya te untaste el jugo, entonces, este, que el primer día, segundo día, pues no es tan, no, no es tanta friega, el problema es cuando ya llevas cuatro, cinco días cortando el agave, es cuando ya, este, es cuando ya cuesta, ya le cuesta a uno, este, trabajar, este, pues si irrita la piel por el juguito del maguey, la mielecita, le decimos, entonces, pero es bonito, porque pues te estás arrascando, te echas unas copas de mezcal, el cuerpo se calienta, como que si te metieras nitro, y hasta más le echas. ¿Con qué se quita la picazón del guise? Bueno, este, hay muchas, hay tres formas, tomarse el mezcal, se calienta el cuerpo, ya no sientes. Ok. La segunda, es este, un ejemplo, que llegue un cliente, algo, y que vea la tapada, y que se ponga a cortar maguey, este. Sí, acá en el pueblo se lo quitan con estiércol, o con tierra. ¿Te lo untas? Sí, o sea, lo que es el estiércol, o sea, no tal cual, este, el desecho de los animales, sino cuando ya se hizo, este, tierra. Ah, ok. Y se lo untan, porque es la única manera, o tierra, tierra del monte, de la que encuentran. Y, este, porque si se bañan, o si se enjuagan, es más fuerte la picazón. La segunda opción es, este, untarse el mezcalito, si no, no quiere tomar mucho. Se junta uno el mezcal y es, y ya para bañarse, un ejemplo, como nosotros, que tengamos en la nave, es, llegas a la casa, le echas una copita de mezcal al agua donde vas a bañar, tranquilo. Órale. Me gusta más la primera. Sí, la primera opción. Claro, ¿de qué depende que una pique más, o te dé más comezón que otros? Pues yo creo que, este, yo creo que eso es, depende del cuerpo. Es que se quede conocido uno, pero plano no les hace nada, hombre. Son lotes pequeños, los del maestro están muy, muy buenos. Están leyendo los comentarios de que, este, dice de, de lo del, el guiche, el jugo del maguey, acá le llamamos guiche. Y, este, pues sí, te deja unas ronchas bien feas en el cuerpo. Y, las veces que me ha tocado ir, no, yo me llevo playera, blusa de manga larga y guantes, porque sí, te cae el, el jugo del maguey y, pues no hayas ni con qué, este, quitártelo. Sí, te, te deja unas ronchas grandes y está. Entonces, ¿tú tienes ya mezcal de él? Ah, ok. Aquí está. Aquí está. Volvimos. Ya, ya, ya. Perfecto. Sí, sí, sí. Digo, a mí, y le he de decir, ahorita que está aquí, que este, este mexicano capón que destiló recientemente, es el, el mezcal, bueno, a mí en lo personal, el, el coyote y el mexicano son mis agaves favoritos. Sí, sí. Pero, pero este mexicano se convirtió ya en mi mexicano favorito. Está muy bueno, muy, muy bueno, excelente que está este mezcal mexicano. Mucho gusto que, que nos comparta todo esto. Eh, pues, qué más que de, del autor, muchas veces, eh, como le digo, tenemos una botella y no sabemos exactamente todo lo que hay detrás, todo el esfuerzo y todo el trabajo. Y siempre es bueno, pues, reconocer a los, a los autores principales de todo el proceso de, desde el principio, de que, pues, hay bien fácil uno en, pues, en una hora o en 30 minutos, este, pues, se toma el mezcal. Sí, pero no sabemos cuánto tiempo, cuántos días, cuántos años tardó esa planta en crecer y todo lo que hay detrás y todas las personas que están involucradas también. Estos que lo apoyaron y, pues, siempre, siempre es bueno tener toda esta parte de, de apoyo y de conocimiento. Transmitir el conocimiento es lo mejor que puede uno tomar de, de las personas. Sí, exactamente. Sí, pues, es mucha sabiduría que a veces no, no sabemos el por qué, no tenemos a lo mejor el dato de, por qué te dicen que hagas de cierta forma algo, pero, pues, ahí está el conocimiento de varias generaciones atrás que te dicen, no, hazlo así, porque así es, ¿no? Se me hace muy interesante todo lo que nos, todo lo que nos comparte, pues, al final hay mucho trabajo y mucho esfuerzo detrás de una botella de mezcal, detrás de un trago y, pues, como usted dice, la sabiduría y, sobre todo, lo que yo le admiro también mucho es la disposición, la disposición que tiene usted también para aprender y para estar, pues, ahí, o sea, no es, alguien que le interesa va a estar atento a aprender de una cosa, de otra y dispuesto a ir a un lugar, ir al monte y, pues, buscarle la manera. Y, pues, qué más de que ya tiene ahora su palenque en casa y dice usted, bueno, ya es, es una producción pequeña, pero es mía y qué mayor satisfacción que eso. Y qué mayor satisfacción también, sobre todo de los clientes, cuando los clientes le dicen, no, pues, es que su mezcal está bien bueno, es que su mezcal está bien rico, digo, yo ahorita todavía no he tenido la, este, como la fortuna de probarlo, pero muy pronto sí le voy a encargar unas botellas para, para probarlo, pero de todos los comentarios que estoy viendo aquí de que, este, de que está bien rico su mezcal y que es un excelente mezcal, pues, qué satisfacción tan grande para, para usted como productor que dice, pues, es, es mi creación, digo, hay más personas involucradas, pero, pues, al final es algo, es algo suyo, es algo que, que poco a poco va creciendo y que con eso, con esos comentarios, pues, lo motivan a uno para seguir adelante y para vencer los obstáculos. No, pues, sí, la mayoría de los clientes, este, dos, tres clientes, este, ahorita ya vamos a cumplir un año. Ah, nuevecito. Sí, estamos tiernos. No, aparte está excelente la calidad de mezcal que, que está manejando, no, o sea, no, no tiene que ver el que sea un lugar pequeñito con la calidad del mezcal que se hace y la verdad, es, los mezcales de autor de Traspatio, pues, son muy buenos, a mí se me hacen muy rico y el de usted es un ejemplo de, de excelentes mezcales de un palenque chiquito. No, y son los lugares en donde se encuentra el mejor mezcal y desafortunadamente en, en otro live que comentábamos eso de que, este, muchos no lo llegamos a probar porque es, es poco, pero sí es una fortuna enorme poder tener la posibilidad, pues, de probar ese mezcal. Sí, ahorita está el mexicano, este, la link lo tiene. Qué bueno que sus mezcales ya llegaron hasta California, digo, que está excelente, digo, de un palenque tan chiquito, de un palenque nuevo, de un maestro tan joven, pues ya, ya están llegando, esperemos que lleguen más lejos. Sí, que lo buscan, la arte que es. Estaría con tres días que venga Rusia. Hicimos este espacio, precisamente para que dara a conocer lo que hacemos, lo que hacen otros, otros maestros mezcaleros, este, otros comercializadores, otros promotores, porque queremos llegar a más, a más personas, a más gente, que, que alguien más lo conozca y, pues, así nos vamos recomendando unos con otros. Y, pues, estamos en este mundo, a Juanito y a mí, este, y a usted, pues, nos apasionan hablar sobre estos temas. Entonces, pues, queremos dar a conocer que más gente sepa de, de lo que estamos haciendo y, pues, tener la oportunidad también de, de probar otros tipos de mezcales. Entonces, Juanito, pues, está en Ciudad de México, él es coleccionista de, de mezcales y, y amante, pues, de la bebida de los espíritus mexicanos, como él les llama. Y, pues, yo estoy en, en el estado de Guanajuato. Yo tengo lo que se le, pues, es similar, es un, es un palenque muy pequeñito. Acá nosotros le llamamos fábricas de mezcal o mezcalera. Y, este, pues, igual, nosotros estamos, eh, llevándolo. Yo ya me llevé también una botella por ahí a Oaxaca. Ya, este, quiero que, que más gente conozca, pues, lo que estamos haciendo también de, de este lado o de diferentes lugares. Y, pues, todo esto que usted nos cuenta es algo muy, como, de mucho orgullo, el poder dar a conocer eso que hay detrás. Como le dije, muchas veces nosotros nada más tenemos una botella o lo probamos, pero no sabemos todo el esfuerzo y todo el trabajo que hay. Y, pues, eso es lo que queremos que se dé a conocer. Luego, a veces, las señoras lo tiran. Sí, es, pero, porque es que, pues, no, no sabemos valorar. Y, también es muy importante esto de que, de que su mezcal ya está en California o que ya está en otro país. Porque, muchas veces, esas personas que lo tienen más lejos o un poquito más difícil son los que lo valoran más. A veces, nosotros en eventos, pues, nos ha tocado de que les damos, les damos a probar y muchos, no, este, no, gracias, o no, ni siquiera lo quieren probar. O sea, cuando sabemos, pues, que es, pues, no sé, yo lo defino como lo mejor que tenemos en México y tenemos esa fortuna de jugarlo. Entonces, pues, sí hay que valorar lo que tenemos aquí, que ahorita todavía tenemos esa posibilidad. Y, pues, a las personas que ya les llega a otro lado, súper bien. Esperemos que siga llegando a más lugares. Sí, pues, nosotros somos muy, muy emocionados de ser de México. Busca mezcal, un respeto. Nosotros tenemos aromas y tenemos historia. Aromas, sabor, cultura, tradiciones, todo. Entonces, pues, eso, y digo, hay que valorarlo nosotros, primero, bien, para poder transmitirle todo eso, pues, a todos los demás, a nuestros clientes y, pues, a más personas que quieran conocer sobre esto. Muchos apenas están como aprendiendo y, pues, para eso estamos también, para apoyarles y para decirles. No, pues, sí. Pues, sí, deben de probar un... Bueno, 52 grados. Sí, pero ni se siente, maestro. O sea, 52 grados, pero está bien, bien refinado, ¿no? No quema, está muy, muy finito, muy rico. Es este, muy, muy bueno. Está muy rico este mezcal que ustedes manejan, la verdad. Yo sí estoy muy impresionado. Sí, no, yo estoy impresionado con el mexicano que tengo aquí. La verdad, me gustó muchísimo, muchísimo. O sea, se lo digo, o sea, es la versión del mexicano que he probado que más me ha gustado. Y eso que es del agave que más me gusta. Está muy bueno su mezcal. Entonces, pues, sí, los amigos que se animen a probarlo, a que prueben el mezcal del maestro Memo, como bien dice, hace envíos a todo el país, y digo, ya incluso al extranjero ya ha llegado su mezcal. Entonces, pues, anímense. En sus botellitas de plástico va a llegar, pero llega, sin etiqueta. Como debe de ser. Sabroso. Es mi pedido, muy pronto. Que sí lo quiero probar. Ya se me, digo, de saber todo eso, digo, no, sí. Sí, yo creo que eso vale muchísimo. Toda la historia y todo lo que nos comparte, pues, muchas gracias. Porque sí, eso es algo muy valioso. Sí. Muy, muy interesante todo lo que nos cuesta. Y desafortunadamente a veces, digo, la tecnología nos hay un montón ahorita. Le preguntan que cuál es el maguey que más, se le hace más difícil de trabajar. De trabajar, pues, yo creo que el más trabajoso es el tuiche, porque es pura madera. Es muy, muy sabroso. Agaves preferidos. Si me dieran a tomar de todos los agaves preferidos. Lo trocen pedazos, agarro por ahí, este, con un masito que aprendí también. Ok. Todo es ruso. Yo lo quiero felicitar por todo este esfuerzo que ha hecho. Y esperemos que llegue muy lejos con esta calidad de mezcal que lleva, que maneja. Que lo podamos ver en más lugares, ya no nomás en California, en otros países, como bien dice. Que llegue a Rusia y que se vea que su mezcal está más rico que el vodka. Y, pues, bueno, felicitarlo. Digo, desde un rinconcito de Oaxaca, pues, esperemos que pueda llegar a lo más lejos que se pueda con su mezcal y su trabajo. Sí, muchas gracias. También felicitarlo y agradecerle mucho por estar aquí con nosotros en esta charla, compartiendo todo esto. Este, pues, este es un espacio en el que puede, ahora sí que, dar a conocer sus proyectos y las cosas que está haciendo. Por acá también le mandan felicitaciones y, pues, muchas gracias. Y yo estoy segura que sí va a llegar muy lejos, que muy pronto espero también ya poder hacerle el pedido para yo probar sus mezcales y, por supuesto, recomendarlos. Sí, claro. Un barrilito y un quiz de ver. Justo, llegar con una persona de Ciudad de México, una persona de Guanajuato. Ah, invitamos a los que no lo han probado que se animen a probar el mezcal del maestro Memo y, pues, que lo recomienden. Digo, que es la única forma en que vamos a poder apoyar al maestro para que siga haciendo este arte, la bebida mexicana. Sí, lo compre. ¿A cuánto tiempo está el centro de Oaxaca usted, maestro? Estoy a veinticinco. Ah, está cerca. Cerca, está. Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted. La próxima semana, aquí seguimos con estas charlas. Entonces, no se lo pierdan, aquí seguimos los jueves a las nueve de la noche. Hasta luego, buenas noches. Gracias. Gracias.